Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Ahí dale a ver, Santiago. Ahora sí. Sí. El día de ayer, nosotros hicimos un llamado a nuestro amigo el Príncipe Baru. Sí. Para que... Se ponga las pilas. Se ponga las pilas. Que trabaje un nuevo proyecto... Musical. O sea, una nueva canción promocional. Un sencillo. Un sencillo del solo. Un sencillo. Sí, han salido varios featuring de él. Hasta ahora, muy bien todo, pero entendemos de que él tiene la obligación de dar un nuevo sencillo. Esto es luego del impacto y la pegada de la canción La Lata, que es una de las preferidas de este 2015. Pero es tiempo de que Baru haga básicamente su diligencia, ya que ahora mismo se encuentra en el top de la popularidad. Y es más conveniente, Melvin. Él promociona una canción nueva estando pegado. Sí, pero... Se le hace como más fácil. Él estuvo por aquí, perdón, Melvin. Hace como un mes, algo así, promocionando una canción con Chimbala, ¿no? Sí, hace par de semana. Y él tiró un preview de Rápido y Furioso 5, ¿no era? Entonces, él se comunicó con nosotros el día de hoy y nos explicó de que él se está concentrando en realizar un álbum. O sea, que no va a ser un sencillo, sino básicamente una producción completa en la cual él piensa dar diferentes estilos musicales. Y, ¿qué te digo, Melvin? No, yo no... Un formato nuevo de trabajar. Eso fue lo que básicamente él me explicó. Tú sabes que yo, no hace mucho, me encontré con Baru en... Bueno, en una tienda y estaba comprando ropa para hacer recesiones nuevas de fotos. Le pregunté cómo estaba. Me dice que está trancado en el estudio, que ya tiene temas nuevos, que dentro de 10 días quizás suelta otro tema más para seguir trabajando en la calle. O sea, yo realmente veo a Baru trabajando mucho. Que este tema con Chimbala, que él soltó, no ha sido lo que él esperaba. Bueno, son otros 500, pero realmente está trabajando, que es lo importante. Está concentrado. Incluso ya a uno de los temas nuevos le está realizando su video. Creo que en eso era que queríamos ver a Baru, que en un tiempo estuvo en... ¿Cómo se puede decir eso, Melvin? En un eslón. En un eslón, donde estuvo básicamente desaparecido casi. Pero ya Baru está conectado. No es eso. Está enfocado en su trabajo. Doctor, eso está bien. Sí, pero mientras tanto está bajando. Necesitamos un diquito, un diquito. Sí, el Baru que ha traído... Un estilo. Un estilo nuevo en el dembow. Una riqueza musical única. Unos sonidos nuevos. Sí, sí, totalmente. Con el productor de Michael Jackson, como él dice. Rarísimo, rarísimo. Entonces, nada, el Baru espera pronto tu negro de revista, ¿no? El álbum, aquí en exclusiva, un review completo en Alofoques Radio Show. Bueno, seguimos con más música. Gracias. 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 Gracias.